Un abendico de Anillo de Compromiso Este me encanta, por romántico Esta noche mucho es un birthplace Me parece En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Inborrables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy puede olvidarse En un nuevo mundo He besado otros labios buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan Llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme Recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí En la vida hay amores que nunca Pueden olvidarse Inborrables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira Es mentira Que hoy puede olvidarse Con un nuevo amor He besado otros labios buscando nuevas ansiedades Y otros labios extraños me estrechan Llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme Recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Que inolvidablemente vivirán en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!